¿Qué traes ahora? ¿Qué te encontraste por ahí que a propósito del próximo 10 de mayo? Si están pensando en regalarle algo a mamá, me decías que encontraste una chulada. A ver, platícanos. Mira, es el iRobot o Roomba. Es una escoba aspiradora. Es un robot, imagínate un disco de hockey grandote que está ahí en el piso. Entonces, tiene Wi-Fi y lo puedes controlar con una aplicación que descargas desde tu celular. Lo programas para que se ponga a barrer y aspirar la casa. No sube escaleras. Si lo pones en la planta baja, no va a ir a la planta alta. Si lo pones en la planta alta, no va a bajar a la planta baja. Este modelo no. Están trabajando en uno que sí. Es decir, este no recoge líquidos, no trapea, pero barre y aspira a la perfección. Yo lo vi y dije, no sé si esta cosa sirva. Y como cada vez te cargan más la mano en tu casa, dijiste... Y pero como estaba harto de barrer y de trapear, dije, a ver, tengo que conseguir algo que me ayude. No, la verdad es que lo vi en Instagram. Hubo dos electrodomésticos que saltaron a la fama, explotaron durante la pandemia de 2020. Oye, pero las mamás ahorita yo creo que te van a estar odiando porque... Me van a estar recordando la mía. A nadie le gusta que, digo, mamás que llegues con un electrodoméstico, ¿no? Pero esto es algo distinto. Estoy de acuerdo que es una grosería regalarles una plancha o una lavadora. Estoy de acuerdo. Es una mentada de Eden. Exactamente. Pero este aparato sí les va a ayudar un chorro porque funciona. Tú lo probaste ya. Ya tengo dos semanas. Yo, los dos, el top dos que hubo fue la air fryer y la freidora de aire y esta escoba barredora que anda por toda la casa. Compré los dos, probé los dos y la verdad es que la freidora deja mucho que desear porque según eso te hace unas papas fritas sin aceite. No es cierto, le tienes que poner aceite. Es muy complicado, no me gustó. Ni alcanzo. Y esta cosa... ¿Que se llama cómo? Rumba. iRobot, o sea, como i de iPhone y robot de robot. Entonces, es un disco, está ahí, tiene dos cepillos de silicón y una escobita que es como una barredora gigante. Estas que andan del ayuntamiento en la calle, pero para tu casa. ¿Qué tamaño más o menos? Pues, cabe abajo de cualquier sillón. Porque hay una que es muy popular, que nada más te barre, ¿no? ¿Es esa? Esta aspira y barre. O sea, en realidad es una aspiradora, pero barredora. Yo le digo barredora. Bueno. Yo conozco una pronóstica que se llama así. ¿Cómo se llama? Rumba. No, no recuerdo el nombre. La manejas, decías, es interesante desde tu celular con una aplicación. La puedes activar desde tu celular. Sí. Y si cero tecnológica la persona, tiene un botón grandote en el centro que dice limpiar. Le piques ahí y empieza. El hecho es que recorre y hace un mapeo de toda la casa. Ve dónde hay muebles, toca y se regresa. En menos de tres horas se aprende toda la planta de la casa y no vuelve a chocar con ese mueble. Está bien interesante. Pero si después quitas el mueble y alguno de los sensores que tiene detecta que ya no estaba ese tope ahí, entonces se sigue derecho y sí barre y aspira por ahí. ¿No se te puede caer para los que tienen dos plantas de casa? No, llega al escalón y ve que tiene un sensor de proximidad en la circunferencia de las ruedas. Si hay vacío, se detiene. Entonces, si hay vacío, se detiene y se echa en reversa. Es una maravilla. Yo tengo un gato, entonces, o quien tenga un perro, de repente sueltan pelo y es imposible que estés barriendo cada cinco o diez minutos. Y no, este aparato ahí está. Yo lo puse a trabajar durante más de una semana. Sí. Todos los días en la noche. ¿Es recargable? Sí. Ah, y cuando ya termina de barrer, va y se recarga solito en su base. Tiene una base, entonces ahí llega y se estaciona. No se cansa, no te reclama, no pide. No hace nada, no. Nada. Es el Tesla de las escobas. A ver, señoras, ¿qué les parece la pregunta obligada? ¿Cuánto cuesta? Diez mil pesos, doce mil pesos, depende de dónde la compres. Pero, ¿cuánto cuesta que tu esposa o tu mamá no vuelvan a barrer o a trapear? La verdad es que está bien. No, ¿cuánto cuesta que tú o que yo? O que yo, exactamente, sí. Ya son los tiempos, digo, ¿no? Yo no le entro a la barrida y a la trapeada. A mí por me lavar los platos sí está bien. O a cocinar. No, soy muy torpe con las manos. O ese es mi pretexto. Yo los lavo y tú los secas. No, yo los puedo lavar y los puedo guardar. Los secas y los guardas. Pero el trapeador, esa técnica milenaria de experimentar. Yo no entiendo cómo le hacen. A ver, señoras, ¿vale la pena la inversión? Yo creo que sí. A ver, que nos digan aquí en WhatsApp. Diez mil, doce mil. Diez, doce mil pesos. Y desde tu celular con la aplicación puedes controlarla. Si quieres desde tu celular. Si no, no. Si no, simplemente le picas un botón. No necesitas tener Wi-Fi en tu casa. Y ya salir de tu casa y la dejas trabajando. Y la dejas trabajando. Y ella hace todo. De verdad es una maravilla. Yo hice el fin de semana, desarmé. Ah, ahora, ¿cómo se limpia? Le picas un botón, sacas el contenedor de la basura, lo limpias con un trapo, con una microfibra húmeda, y en cinco o diez minutos ya te desocupas. Es fácil eso de quitar el contenedor y limpiar y vaciar el polvo. Es un botón. Ahora, cabe mencionar que este aparato no acaba de salir al mercado. Tiene más de diez años en el mercado. Ya han hecho muchos pruebas y errores. Y este, que es ya como la versión 2021. ¿Dónde lo encuentras? Súper probadísimo. ¿Dónde lo compraste tú? Yo lo compré ahora que fui a Estados Unidos. Ahí me lo encontré en un súper y lo compré. Pero lo venden en Amazon, en Mercado Libre, en Liverpool. Es más, Liverpool acaba de tener su venta nocturna. Seguramente ahí lo pueden ver. Seguramente Coppel, Sam. Sin duda. Probablemente lo pueden encontrar. Mira, aquí Jessy nos está mandando una foto. Hay robot, ¿no? Sí, hay robot, Roombat. De verdad, vale la pena. Estoy consciente y estoy de acuerdo que regalar electrodomésticos el 10 de mayo no está bien. Pero ahorita tampoco es así como que puedes hacer una fiesta. Cinco mil pesos en Amazon. Ah, bueno. ¿Qué modelo? Cinco mil pesos en Amazon. ¿Qué modelo? Pues no sé. Esta es la 51.50. Pero bueno, ahí está. Roomba 6.70. 6.70. Ah, ok. Ah, bueno. Esa también ha de estar buena. Yo la que ya probé y de la que estoy hablando es la 51.50. Bien. Bueno, pues ahí está. Vale la pena, ¿eh? Vale. Cinco mil pesos, sí. Qué buena idea. Pues ahora que se acerca el 10 de mayo, no es una plancha, no es una licuadora. No, porque la licuadora y la plancha ponen a trabajar a la señora. Y este no. Este trabaja solo. Muy pesado. Este es un verdadero auxiliar. Es un asistente permanente. Y de los amos de casa. Y de los amos de casa. Que también existimos. Muy bien, claro. Tienes, si tienes algún problema de tu celular, tu tablet, no quiero que se vaya Juan sin que nos dé su WhatsApp. Ah, dice, cuesta menos que una lavadora. Ándale. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, esta no lava, ¿no? No lava ni... Es una escoba aspiradora súper moderna. Eso es, eso es de donde se trata. ¿El tiempo de vida de esta maravilla? Preguntan. Pues no sé, pero Mónica Batis, una amiga mía, compró una hace dos o tres años, la usa a diario. Sí, la sigue. Y ahí anda. Sí, sí, sí. No te han llevado ninguna a reparar. No, pero yo creo que es un buen mercado. Muy bien. Es un, ¿sabes qué? Es como un dron. Yo creo que un dron es cualquier cosa que se mueve de manera autónoma sin tripulante. Sí. Entonces, este es como un escoba dron. Es una maravilla. La verdad, a mí me gustó mucho. Le voy a pegar una GoPro ahí a ver qué hace. Ándale. Sí. Y nos compartes el... Y que grabe. Fíjate que Luis Navidad es del club. Sí, sí, sí. Ya es del club, ¿no? Dice, bien vale la pena la inversión y creo que lo valgo. Este mi estimado Luis. Sí, no, pues yo creo que de lo que se trata es de facilitar el trabajo en todos los órdenes. Esta es una buena idea. Qué bueno que nos trajiste este comentario. Además de que ahorita la limpieza es un tema súper importante. O sea, más que nunca, hoy tenemos que tener pisos muy limpios. Sí. Y de verdad, pues ni modo que estés barriendo cuatro veces al día. Y esta cosa lo hace. Si quieres, lo hace. Hasta los mosquitos se llevan, ¿no? Ojalá. Ojalá. Bien. No, para los mosquitos no hay como las raquetas estas eléctricas. Sí. Cargables. Sí, sí. La verdad. El mejor invento que he visto yo con el mosquil. Hay estos que son como unos faroles que dan una luz morada de repente. Eventualmente funcionan. Pero la raqueta es... La raqueta es infalible. Tienes que tener cuidado de no llevarte de corbata un jarrón o un adorno. Así es. Bien, entonces tu WhatsApp... Es el 6677967719. Tengo un video que hice de la escoba esta, si lo quieren ver. ¿Ya está en YouTube? No, porque lo grabé con el teléfono. Pero si me agregan a WhatsApp, se los mando con mucho gusto. Entonces, 6677... 967719. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y anunciarles que si no me ven en las siguientes semanas es porque el tema electoral nos va a recortar un poquito el tiempo de la sección. Vamos a hacer algunos ajustes de tiempo, pero vamos a hacer siempre un esfuerzo para que estés por acá. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y ahí te vemos en tus redes sociales. Gracias. En tus videos en YouTube. Juan de Ávila MX. Ahí está listo. Bien, vámonos a los deportes. Ya está. Subtitulado por QV